¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede el fútbol, una actividad lúdica, una actividad de entretenimiento, banal, trivial, un juego, cómo puede llevar a un personaje hasta la cárcel? Fidel Curi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo, Fidel. Te lo agradezco mucho. Gracias por la invitación. Fidel, ¿cuánto tiempo pasaste en prisión? Fueron en meses 13, en segundos 33 millones de segundos. ¿Contaste los segundos? Claro, hay que contar todo. ¿Y eso es lo peor que te ha pasado en tu vida? Lo peor que puede pasar en la vida es no tener salud, es robarle a alguien, es perder familia. Es lo peor que puede pasar. Lo demás se supera y más cuando, bueno, como diría Jesús Martínez ayer en el fútbol picante, no tengo cola que me pisen, por eso no está en la cárcel. Entonces, a lo mejor, pues yo sí tenía cola que me pisen. Bueno, estuviste 13 meses ahí adentro. 13 meses. ¿Quién te metió a la cárcel? Pues, el... ¿Fue la federación? ¿Fue el fútbol? Yo creo que está este, en mis cuidos, pues hay varios personajes, ¿no? Está este, el grupo Salinas, está Giraragorri, que por cierto dice que me tenía hincado y que yo iba a doblar las manos en la cárcel y andaba ahí diciendo que me iba a partir la madre y que por eso estaba yo en la cárcel. Bueno, pues ya estoy aquí afuera y a la hora que lleve gusto el señor Giraragorri, con mucho gusto me gustaría sentarme con él. ¿A platicar? Claro, por favor. ¿Qué le puedo hacer a ese muchacho? Fidel, pero a ver, tú tampoco. La Federación Mexicana de Fútbol. También, también. Enrique Bonilla, que le sirve, que le servía a Televisa. Gustavo Guzmán, que le servía a TV Azteca. La licenciada Peniche, que le servía para una cosa a Guzmán y para otra cosa a Bonilla. Entonces, pues fueron los que armaron todo el tema. El este muchacho que su hermano es ahora el del Atlas, hombre. Íñigo Riestra. Íñigo Riestra, que por instrucciones de Giraragorri dijo, acabenlo. El arbitraje. O sea, son muchas cosas que a lo mejor, bueno, diríamos, este Fidel Curi se está quejando de todo. No, simplemente que la gente sepa cómo se pasaron las cosas. No le debo dinero. Arrendador Internacional Azteca. Se cobraron. ¿Se cobraron cómo? Con jugadores. O sea, Fidel Curi pagó una multa a la Federación por el descenso. Sí. ¿Cuánto pagó Fidel Curi a la Federación? Tenía que haber pagado 120 millones, pero bueno, como yo era Fidel Curi, me cobraron 139 millones 200 mil pesos. ¿Con todo impuestos? Con impuestos. Sin embargo, a los demás, pues por lo menos a Lobos Buap, pagó 120 millones y yo presenté las facturas. Y ahorita escucho que con unas declaraciones que sacaron ayer que no pagan, que no han pagado multas y que van a presentar facturas. Sí, yo también puedo presentar facturas. Hay que presentar los depósitos, las transferencias, cómo se pagó. Facturas, cualquiera las hace. Y más la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Hasta ese grado llegan? Sí, claro. A ver, con todo. Yo escuchaba ayer la entrevista de, este, tan bonita que era en ESPN. De Jesús Martínez. Ah, pues quiere salvar su equipo. Ahora ya el hijo de Iraragorri ya también tiene que tener un equipo. Entonces, ¿cuál multipropiedad? Que me den mi Veracruz y podemos comprar otro. Entonces, se los doy a uno yo y uno mi hijo, ¿no? Digo, por favor, que no engañen a la gente. Que no engañen a la gente. No tienen que estar engañando y menos a los aficionados. Y aquí está involucrado el gobierno del estado de Veracruz, directamente el gobernador Cuitláhuac, con el de finanzas, este, Lima. Quieren, desbarataron el Pirata Fuentes. De ustedes, indebidamente. Que lo van a remozar, dicen. Pues es lo que dicen. Yo tengo quien lo haga. Pero el estadio, el estadio no era tuyo, Fidel. Bueno, está en comodato y está en un juicio. Ah, también. Bueno, Fidel, entonces tienes demandado a todo mundo, por Dios. Tienes demandado a la gente de Azteca, a la gente de la Federación. Tienes demandado a Alejandro Iraragorri. Sí. Tienes demandado al gobierno de Veracruz o a los gobernantes de Veracruz. Sí. Ana Peniche. Tu abogado debe tener mucho trabajo. Enrique. Enrique Bonilla. Bonilla. Tres jueces y cuatro ministerios públicos. Más lo que se acumula esta semana. O sea, realmente me secuestraron. Estuve secuestrado 13 meses, 33 millones de segundos. ¿Por qué? Porque, pues dicen, ciérrenlo, ¿para qué no nos esté dando guerra? Y bueno, ahí están las consecuencias. Todo lo que les decía yo hace 10 años, pues es lo que está pasando ahorita. Si me hubieran hecho caso hace 10 años, se hubieran evitado hasta hacer el ridículo en el Mundial de Qatar. Ahora, hay una cuestión importante, Fidel. Fidel Curi no es la madre Teresa de Calcuta. No. A ver, ten autocrítica, Fidel. Sí. ¿Qué es lo que tú hiciste mal en el fútbol para que te echaran de esa forma y para que te llevaran hasta la prisión? Bueno, mis formas, mis formas, mis formas son directas. Es lo que me falla. Pedí cuando el arbitraje, no de ahorita, desde que estábamos en la liga de ascenso. Desde allá venían los problemas con el arbitraje. Llegamos a primera división, subimos el equipo, la piedad. No me dejan jugar en la piedad. ¿Por qué? Porque el estadio no daba... No reunía las condiciones. Las condiciones, pero tampoco la ciudad, que si la policía, que si llega a la América, que iba a haber... Pero ahí jugó la piedad, aquel arbitraje de Bucetich, que fue líder general. Yo lo cubrí ahí cada 15 días. Ahora... Bueno, te vas a Veracruz. Voy a Veracruz. ¿Y ahí qué pasó? Empezamos a trabajar. Llego a Veracruz. Cambio de sede y nombre el equipo. De pronto, cuando me dicen, oye, que hay unas deudas, porque dicen que yo no sabía. No, sí, sí sabía. O sea, yo no voy a estar mintiendo, por supuesto. Me dicen, oye, hay unas deudas, sí, pero no son mías. Son del gobierno del Estado. Son de herrerías. Son de ellos. De Mohamed Morales. No son mías. Entonces, cuando a mí me entregan en comodato el estadio, me ponen, y fue autorizado por la Cámara de Diputados, todas las deudas que tenga Fidel Curi son a partir de que llega el equipo a Veracruz, y fue en el 2013. Y está estipulado, sellado, lo entregué a la Federación, y está sellado por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué me tenían que seguir cobrando? ¿Por qué tenían que estar amenazando a mi hijo? Para que, si no pagas, te descendemos. Si no pagas, te descendemos. Y que pagué más de 10 millones de dólares de deudas atrasadas, que tapé la porquería que traía la Federación de atrás, y dijeron, pues ahora, el pendejo soy de Curi. Pues ahora, ahí está. No, no, ninguno. Ahora, el fútbol en Veracruz siempre ha sido una historia trágica. Yo la recuerdo todavía cuando te ve a este cara dueño en Veracruz, como dice Saba, que en paz descanse. Y atrás, otras administraciones que también fueron terribles, todas las de las herrerías, que en realidad era Miguel Alemán, ¿no? Herrería estaba abajo de él. Era el gobierno. El gobierno, pero, pero, ¿por qué el fútbol en Veracruz? Ahora que estuve el fin de semana en Veracruz, la gente me decía, ¿cuándo va a regresar, señor Faitos, en el fútbol? ¿Cuándo tendremos de regreso a los Tiburones Rojos? ¿Por qué pasa eso en Veracruz, Fidel? Ahora sí que, ¿para qué te engaño? No quiero constar algo que... Tú eres veracruzano, además. Sí, y yo regresé el fútbol de primera división. O sea, realmente, yo regreso el fútbol a Veracruz en primera división. Estaba una franquicia de ascenso que la vendieron a San Luis y otra de ahí de Veracruz la vendieron no sé a dónde. O sea, que han vendido las franquicias de Veracruz, la Federación Mexicana de Fútbol, junto con el gobierno del estado, han vendido las franquicias a diferentes clubes. Yo hoy, fíjate que me encontré a una persona en... Me fui a tomar medidas para un traje porque como subí de peso, ahora tengo que hacer un pinche traje para una boda. Bueno, pero en prisión comías bien o qué? Ah, claro. ¿No te faltó buena comida? No, la verdad sí. Ahí adelgacé, engordé cuando salí. Bueno, te iba a decir yo que me apunto, pero no, no, mejor no, mejor no. Adelgazo en el gimnasio. Es un amigo mío de Tampico. Le digo, oye, ¿cómo está el tema de las jaibas bravas? Ya se fueron de... No, ahí siguen, ayer ganaron y van para campeón. Pues no, que se las habían llevado o ya llegaron otras o no sé cómo está el tema. Bueno, es que se maneja cada cosa en el fútbol, don Fidel. O sea, a ver, don Fidel, para usted el fútbol mexicano, ¿el fútbol mexicano vale la pena seguir? ¿Usted volvería al fútbol mexicano? A pesar de que ya desperdició 13 meses de su vida, de su familia, de su esposa, de sus hijos, en prisión, ¿usted volvería al fútbol? Yo sí regresaría, claro. Hay que poner orden. O sea, que no engañen. De veras que a mí me encanta escuchar a los dueños de los equipos. Cada quien ve para... Es lógico, ¿no? Cada quien defiende lo suyo. Pero con todo respeto. Ayer, la que fue una buena entrevista, qué lástima que a mí no me las da SPN, ni me las da Fox, ni me las da nadie, porque estoy vetado. Sí, sí, sí. Sí. Ni nadie. No está señalado, es una realidad. Soy una, ¿cómo se llama? Persona no grata. No grata. Que personas no gratas en el fútbol mexicano, yo conozco tres con Curi. Una es Emilio Maurer. Sí. Otra es Guillermo Lara. Sí. Y tú eres la tercera. Y somos amigos los tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ja, ja, ja. ¿Eh? Pero a ver, Fidel, ¿tú por qué quieres volver al fútbol? Tú tienes, según yo tengo entendido, no estás en quiebra, porque mucha gente dijo que estabas en quiebra, que no tenías dinero para pagar los sueldos de los jugadores, que no tenías cómo mantener equipo. Yo no te veo en quiebra, o no parece estar en quiebra, no lo sé, pero tienes muchas cosas a tu alrededor, tu familia, negocios. ¿Por qué volver al fútbol? Primero, porque tengo un compromiso con los veracruzanos. Yo les llevé el equipo, yo lo perdí. Solo mi responsabilidad de estarme peleando, porque digo, a lo mejor mis formas no les gustan a muchos, pero pues les decía lo que era. Les hacía yo daño a la federación. Les estorbabas. Les estorbaba, porque dicen que la ropa sucia se la va en casa, pero a ver, esto no es casa, aquí es, estamos hablando de la afición, de la afición del país, de cada quien le va a su equipo, y sobre de eso está la selección mexicana. O sea, hay muchas cosas que en las juntas de dueños, yo cuando quería pedir la palabra, no me la querían dar. ¿Por qué? Que vamos a poner un tope, vamos a hacer que se gane en la cancha, no que Riestra diga, acaben a Curi, que pierda este partido, porque yo se los demostré con videos y con documentos. O sea, mandaban arbitraje para perjudicar. Claro. No nomás a mí, ¿eh? Y se los dije ahorita que estuve en la FIFA, y les entregué un expediente y me sellaron todo. ¿Tengo todo sellado? ¿Fuiste a la FIFA? Ah, claro. ¿Ahora que saliste de prisión? Pues sí, si aquí, recuerda que el club de Toby es de Toby. Entonces la pequeña Lulú se fue a la FIFA. Pero la FIFA tiene también muchos negocios con el club de Toby, ¿eh? Claro. Hay muchos intereses de por medio, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero te recibieron, te recibió Infantino, ¿quién te recibió? No, busqué a Infantino, no estaba, porque estaban en la reelección, y que si quedaba, y que no fue nadie, pero todos nos ganó, y pues ahí te enteras de todo, ¿no? Me recibió el director jurídico de la FIFA. ¿Y te selló los...? Todo lo tengo sellado, tengo mi expediente sellado, se les entregó, quedaron que iban a... A investigar. A empezar una investigación. Hace unos días les mandé un correo, a ver cómo va, y no voy a quitar el dedo del renglón, hasta que no me digan dónde está el dinero que yo pagué para pagarle a jugadores, a denuncias que eran extranjeras, porque se pagó, todo se pagó. Entonces quiero saber ese dinero, si lo mandaron o se lo clavaron como están acostumbrados. Ahora, Fidel, ¿qué errores cometió Fidel Curi en la administración? Porque decían que tú no le pagabas a tiempo a los futbolistas, que tenías deudas, que no, no... Que no eras un buen administrador del fútbol, por eso aparentemente te separaron y te desafiliaron. Eso dicen aquí. ¿Eso es mentira para ti? Sí, eso definitivamente. Eso decían aquí. ¿Quieres saber qué me dijeron en la FIFA? Usted ya no está aquí porque está... ¿Desafiliado? Está en quiebra. Yo el único documento que me enseñaron que mandó la Federación Mexicana de Fútbol fue que Veracruz y Fidel Curi estaban en quiebra. Y pues cuando hay una quiebra, se llevan a cabo muchas cosas, ¿no? No nada más saber, oye, Fidel Curi está en quiebra. Pero le debías dinero a los jugadores de fútbol. Unas veces que me atrasé, claro. Entonces se les pagaba. Acuérdate cómo aquel partido con Tigres, que yo estaba ahí, estábamos en el palco, y cómo tus jugadores no quisieron patear la pelota. En una señal de protesta a tu administración. Manejada por la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, también se metieron ahí. Ahí estaba Carlos Salcido, que era tu capitán. Excelente. Y a ver si se le debe dar, pues hay que preguntarle. Le pagaste. Y puedo hablar con muchos jugadores y hay muchos temas que se le pagó a la Federación Mexicana de Fútbol para que les pagara. Por eso estoy pidiendo los documentos, que me entreguen los documentos donde se les entregaron para pagarle a los jugadores. Y te pago también. Yo me reuní también con el líder de los jugadores. ¿Cómo se llama este muchacho? Álvaro Morales. Álvaro... No, Álvaro Morales no. ¿No? Él no es líder de los jugadores. Ah, no, no, él es líder de ESPN. Correcto. Álvaro... ¿Qué es? Ortiz. Álvaro Ortiz. Y tengo fotos con él, ¿eh? Cuando quieras, te las doy para que las publiques. No, no, ¿de qué me sirven a mí publicarlas? No, digo para que veas. Ah, pues, tú dices que no le quedaste de ver a ningún jugador de fútbol. No. Le quedó de ver la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto. Tanto a los jugadores como a un servidor. A mí me debe dinero la federación. A ver, vamos por partes, Fidel, para entenderlo y que la gente lo entienda. Tú desciendes y tienes que pagar una multa. O sea, le paga 139 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. Ese dinero, ¿qué hace la federación con él? A ver, ese dinero a mí me lo presta Arrendadora Internacional Azteca. ¿De Ricardo Salinas Pliego? De Ricardo Salinas Pliego. Su abogado, Rafael Rodríguez. Uno que hacía unos negociazos de lujo con los jugadores antes, pero bueno, ya ahorita es de Azteca. O sea, esos 139 millones te los prestó Ricardo Salinas Pliego. Así es. ¿Tú le pagaste a Ricardo Salinas Pliego? Ellos me, cuando empiezan a manejarme el que le debía a los jugadores, porque me empezaron primero a quitar patrocinadores, ellos mismos, pues todo se maneja desde allá adentro. No me daba dinero el gobierno, dicen que me daba dinero ni Duarte, ni Yunes, ni Cuitláhuac, y sin embargo había un documento oficial donde se le tenía que dar un dinero a los equipos de Primera División. Nunca me llegó. Y ahí están los documentos, están las cartas y tengo todo. Nunca me dieron, ¿cómo le dieron ir a la gorra y los de este cabeza de vaca? Que movían por otro lado y que según era para pastura y eran para los... Está bien, pero Ricardo te prestó el dinero. Ok. Y tú le pagaste a la federación. Le pagué. Y tú le debes dinero a Ricardo, ¿le pagaste a Ricardo Salinas Pigo? No, se cobraron. ¿Cómo se cobraron? Bueno, a ver, si tú prestas, tú vas al monte de piedad. Sí. Y dices, a ver, traigo mi reloj. ¿Me presta usted dinero? Sí, señor. ¿Pero qué dejaste a cambio? Dejé al Puma Chávez, a este... Al portero que está en Cruz Azul. Al portero que está en Cruz Azul y otros dos jugadores. Antes de que me desafiliaran, recuerdo hasta la fecha, no sé si era 27 de noviembre, me llega un notario, a ver, a Cruz me dice, señor, ya hicimos efectiva la garantía. Cuando antes yo me había reunido con Rodrigo Pliego. Que es el director financiero de Grupo Salinas, ¿correcto? Pero que trabaja en la federación, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque maneja los dineros del fútbol. Él debe saber si pagué o no pagué. Sí, 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 sí. Él debe saber si le pagó el Cruz Azul a jurado o no se lo pagó. Correcto. Él debe saber si los de Tinajeros pagaron o no pagaron al Puma Chávez. Ellos deben saber si todos los que no han pagado, como lo dijo ahorita Benjamín Salinas, que no han pagado, que todos los equipos no han pagado sus multas. Entonces, eso él lo sabe, Rodrigo Pliego. Yo me reuní con él, hicimos un acuerdo, le dije, yo no quiero problemas ni contigo, ni con Salinas Pliego, ni con nadie. Están mis jugadores, tengo una oferta de tantos millones de dólares por jurado. Y tengo una oferta de tantos millones de dólares por el Puma Chávez. Por Chávez. Vamos a venderlos, les pago. Y se acabó. Si hay alguna deuda más, se paga de ahí y no quiero problemas. Nos dimos la mano. Dijo, así va a ser. Lo que sobre, te lo devuelvo. Pues se cobraron todo, no me devolvieron nada y todavía dicen que les debo. Pero a ver, yo aquí estoy entendiendo, entonces, que ya Jurado y Chávez, esos dos futbolistas, los vendió directamente Grupo TV Azteca. Sí. ¿Cruz Azul le pagó a Salinas Pliego? Todo lo hicieron a través de Morelia. Bueno, Morelia, que era el equipo, estaba en la transición para hacer Mazatlán. Sí, sí, pero como no lo podían hacer de nadie, agarran mis jugadores. Morelia vendió a sus futbolistas. Claro. O sea, tú no viste un centavo. Un centavo. Un centavo. Un centavo de lo que pagó Cruz Azul por jurado, ¿no lo viste tú? No, a ver, los vio Gustavo Guzmán, lo vio Iraragorri, lo vio este Rodrigo Pliego, ellos vieron los 11 millones de dólares. Entonces, ¿por qué te metieron a la cárcel, Fidel, si ya les habías pagado con los futbolistas? Bueno, pues hay que preguntarle a ellos. Ahí sigue el juicio. Y yo no le debo a nadie. O sea, ¿tú crees que yo hubiera aguantado tanto tiempo cuando ellos querían que les firmara y que les aceptara, que les debía yo dinero y me sacaban en 24 horas y me quedé 13 meses en la cárcel? Ellos te pidieron, te ofrecieron un convenio. Claro. Y que les pagara como quisiera. Porque el mismo convenio que la federación le hizo a Emilio Maurer, es su estilo, es la manera de trabajar de la federación. Claro. Sí, métanlo, apriétenlo y que afloje. Me metieron y no aflojé. Y aquí estoy. ¿Pero por qué estoy afuera? ¿Por qué? Porque las cosas están dando a favor mío. No es de que yo no les debo a los señores, así digan y sigan los abogados queriéndome abrir más. Me han abierto expedientes que le debo hasta la de las garnachas de Orizaba, que son las más ricas para cuando vayan. Hasta ella le debo. Entonces, están haciendo, porque esa es la manera de trabajar los abogados. Ojalá y Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre tan inteligente, jale a sus pinches abogados y les diga, a ver, cabrones, vengan para acá. Díganme la verdad. ¿Cómo está el tema? ¿Dónde quedó mi dinero? Eso es lo que tiene que hacer Salinas Pliego. Y esto se acaba. No hay más. ¿No ha podido Fidel Curi nunca hablar con Ricardo Salinas Pliego? Hubo un compromiso entre Bonilla, Gustavo Guzmán, que me iban a sentar Bonilla a Azcárraga y Guzmán a Salinas Pliego para ver los temas. Y ahorita sigo esperando. Nada. Absolutamente nada. Nada. Ahora, yo me reporté con este, le marqué a Salinas Pliego en su momento, no me tomó la llamada, no pasa nada. Cuando somos socios de la federación, éramos. Le marqué a Azcárraga y tampoco me contestó, le mandé un recado y ahí los tengo en el teléfono. Tampoco. Entonces, yo era el incómodo, el no grato. Aquí estoy. Pero lo único que me da gusto es de que lo que yo dije hace 10 años, lo están diciendo ustedes ahorita en sus noticieros. Entonces, tengo la conciencia tranquila. ¿Cuál es tu problema, Fidel, con Alejandro Hiragorri? ¿Dónde aparece Hiragorri en todo este tema? Porque Hiragorri te acusó de que tú lo habías amenazado de muerte. Sí, es lo que dice. ¿Y eso es verdad? ¿Cuál ves? Porque hay dos demandas de él. Una que dice que lo amenacé de muerte en sus oficinas y me puso una denuncia penal en el Distrito Federal. ¿Distrito Federal? Sí, es Distrito Federal. Ahí en el pantalón. Ciudad de México, ya Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? Correcto. Ok. Cuando yo, ese día, estaba Enrique Bonilla conmigo en Veracruz viendo unos asuntos. O sea, el día que yo amenacé de muerte a Hiragorri, yo estaba con Bonilla en Veracruz y tengo todas las pruebas, están presentadas. Cuando yo fui a declarar y empecé a, seguimos el juicio ahí, cambiaron el, sacan el juicio. ¿Por qué? Porque el señor está mintiendo. El señor es un mentiroso. Alejandro Hiragorri es el hombre más mentiroso que haya yo conocido. Además de que no tiene palabra. Y el señor luego, sí, tuve un altercado con él en la Federación Mexicana de Fútbol. Qué raro que me cite Bonilla a las dos de la tarde, cuando Hiragorri está en su oficina. ¿Y ahí qué pasó? No, pues ahí nos hicimos de palabras y yo lo único que le dije, a ver, maestro, yo soy gente de códigos. Yo tengo fotografías tuyas y no las saco. ¿Por qué? Porque yo no voy en contra de la familia. Y tú te metiste con mi hijo. Nada más. No hubo ni amenaza de muerte ni nada. Y sí tengo las fotos, ahí las tengo, pero bueno, no voy a perjudicar a la familia. Ahora, el tema con Alejandro Hiragorri tiene que ver con aquel futbolista colombiano que te vendió. Claro. Que te lo vendió lesionado. Lesionado. Tú le reclamaste a Alejandro. No reclamé, nos dimos la mano de caballeros. Él no tiene palabra, es un hombre sin palabra. Ahorita que anduve por España también lo creas que lo quieren por allá. Pero bueno, es otro tema que va a ir saliendo poco a poco. Pero bueno, el señor es un mentiroso. Nada más. Y la otra vez, no sé, oí que retaba que fuera este Elías Ayub y que se sentaba con él. Cuando quiera nos sentamos los tres. Elías Ayub, él y yo, en el programa que quieran. Pero diciendo la verdad siempre. Y vamos a llevar documentos. Entonces, estaba mi hijo de presidente, según la Federación Mexicana de Fútbol, digo, la Liga MX, dice que el jugador iba bien. Pero no había ningún médico que certificara eso. Lo certificó Anaster Peniche, por ausencia del doctor. Cuando yo tengo la póliza de seguro donde lo estuvieron atendiendo, cuando estaba en Santos, el señor llegó lesionado conmigo. Y el mero día, el mismo día que me llegó, que era la pretemporada, yo le hablé a Alejandro y a Dagorre y tengo las grabaciones. Mandó, ni siquiera llegó él, mandó a su, un pelón él, Dante creo que se llama, su abogado. Que él manda abogados en lugar de mandar al médico, mandar él, siempre manda abogados. Se lo recibí y se lo dije. Y luego nos reunimos en Cancún, le digo, oye maestro, hay esto. Y luego me fue a ver el representante del jugador, oiga, ayúdeme a cobrarle un millón de pesos que me debe el Argorre. Digo, a ver, ese no es mi problema, eso ya cóbraselo tú. Es que no me pagó la comisión, bueno, vaya usted. Luego volvió allá para entrevistar al jugador y echármelo en contra, cuando yo tengo todo firmado por el jugador. O sea, esa fue tu gran disputa con Alejandro y Dagorre. Que se había metido con mi hijo. ¿Por cómo se metió con tu hijo? Pues él fue el que, el de la reunión con él, y él fue el que, pues, le dijeron no, está bien el jugador. Pero, como igual que Bonilla, las deudas que pagó, que no me correspondían, las pagó mi hijo, porque lo asustaban. Yo era diputado federal en ese momento, y se quedó él al frente. O pagas o te descendemos. Y empezó a pagar. Entonces, ¿qué hicieron la federación? Pues toda la porquería que venía atrás, la fueron limpiando con mi dinero. Y luego me hicieron la trampa para hacerme lo que hicieron. Bueno, tú date cuenta dónde están los jugadores. Hasta Pachuca tuvo dos jugadores míos. Y yo respeto mucho a Jesús Martínez, y lo aprecio, es paisano de ahí de Veracruz. Aunque diga que la cuna del fútbol es Pachuca, no es Orizaba. Pero bueno, y ayer que lo vi, me voy hasta, hasta dije, no hombre, ¿este es mi amigo? No puedo decir, cuando le hiciste las preguntas de blanco o negro, ¿era gris? Y así no son las cosas. Por eso el fútbol está como está, el que está cuidando. Está cuidando que no le vayan a quitar a su hijo el equipo, porque es la multipropiedad. Entonces, dijo, no, pues ya este Hidalagorre tiene un hijo estudiando en España, y vamos a darle uno al hijo y el otro al padre. Y el mío lo trae el Espíritu Santo. Fidel Curi, ¿tu familia se ha visto amenazada en toda esta situación? Sí, sí, claro. Llegaba mucha gente a amenazar a mi familia, a la casa, la seguían coches atrás. ¿A tu esposa? A mi esposa y a mis hijos chiquitos, ¿eh? A mi hijo Fidel Mayor. Como no pudieron conmigo, le sacaron una orden de aprehensión a mi hijo. O sea, ¿qué quieren? ¿Que me doble? Ya cruzaron una línea muy delgada. Yo no me meto con los hijos ni con la familia. Hay códigos, códigos empresariales, códigos de familia, códigos de mafia. Todos tienen códigos. ¿Por qué? Esta gente se mete hasta con la familia. Y eso no se puede permitir. Ahora, ¿tú querella contra ellos va todo por la vía legal? Todo. Yo no tengo ni problemas. Digo, el día que vea el Hidalagorre me gustaría darle un beso. No, no te creo. No, pero no eres un hombre violento, Fidel Ocina. Bueno, salvo con Codesal. Aquel día en Veracruz que fuiste a reclamarle algo a Codesal. ¿Qué pasó con esa situación? Pues el señor era el presidente de árbitro. Sí, de la Comisión de Arbitraje. Arbitraje. Yo pido su salida en diciembre en una junta de consejo porque yo veía que todos los partidos del Veracruz se perdían. Pero siempre me decían disculpe. Y teniendo el bar y yo teniendo mi bar, mi bar de los dos, ¿eh? Porque me gusta el trago y el bar de ver el fútbol. Y ¿sabes qué? Se los llevaba yo y me decían, sí, perdón, disculpe, pero ya se pitó. Si no, no era penal. Este sí era gol de usted y se lo honraron. Y todo lo tengo por escrito y grabado. Entonces, ¿va Fidel Curia al palco a reclamarle a Codesal? Primero, a saludarlo, a decirle al señor bienvenido. Para empezar, no tenía que estar ahí. Porque él tiene un palco enfrente. Donde van ellos, se fue a sentar a un palco a mi lado. Dije, bueno, ¿qué hace aquí el señor Codesal? Bienvenido, señor, qué bueno que vino para que se dé cuenta de lo que va a pasar. Y lo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Me expulsaron al Queco Villalba y no era expulsión. Entonces, me levanto y le digo, señor Codesal, vea usted y no me hacía caso. Entonces, no le pegué. O sea, que no sean mentirosos. Lo agarré de los pelos y le dije, vea, cabrón, vaya. Y sí, la regué, se fue malo. ¿Lo suspendieron a Curi por cuánto tiempo, por eso? Creo que un año. Un año. Un año y aguanté. Pero ya me esforzaban por todo, no querían. O sea, definitivamente, desde que llegué al fútbol, traen su estilo, hay un sistema. Es respetable. Pero bueno, yo creo que los paradigmas hay que romperlos y si queremos una buena selección mexicana, queremos un buen fútbol en México. Por eso, date cuenta siempre quiénes ganan las estrellas y los bellos torneos. Yo una vez le hablé a Bonilla y estaba en el arbitraje. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Arturo Bricio? No, antes. ¿Aaron Padilla? No, no, no. No, aaron Padilla estaba en disciplinaria. Bueno, también en el arbitraje. Este uno que estuvo luego en el... Armando Archundia, no. No, eso fue ya eso. Ahora, ¿quién? Bueno. Mi hijo fue el que le habló. ¿Y? En un restaurante, estaban los árbitros desayunando. Había unas personas en una mesa junto que venían de Orizaba del partido. Y ahí el árbitro, y tengo la nota y la entrevista cuando dije, me van a robar el partido porque dijeron que tiene que ganar Pumas a fuerza. Se lo dijo el árbitro a todos sus... Y se lo dije a Bonilla. Bonilla, no se vale, ¿eh? Y mi hijo se le habló al otro que estaba... ¿Cómo se llama este cuate, hombre? Iñárritu, ¿no? González Iñárritu. González Iñárritu. Sí, sí, sí. Ah, González Iñárritu. Ah, y pregúntaselo. Y pregúntale a Bonilla también. Siéntelos para que le digan si es cierto o no es cierto. No se dejan sentar, ¿eh? ¿No? No, no, no. O sea, generalmente en el fútbol no hablan. ¿Hangan de pelada o qué? No, 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 no. Se cubren unos a otros. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué la impresión es de que Curi es el malo y ellos son los buenos? Bueno, pues mi carácter. Para que te engañes. Digo, yo no sé. Como tú dices, no soy el alma de la caridad. No. Yo soy un hijo de la chingada cuando lo tengo que ser. Nada más. Pero yo no me meto con nadie. Me defiendo. Yo me he estado defendiendo de la Federación Mexicana de Fútbol. Por eso cuando me entrevistaron en Miami, en Univision, que me decían, oye, le ofrezco una disculpa a las familias. Mi comportamiento fue malo. Es feo que vean las familias y los niños lo que hice. Pero le volví a dar otro madrazo a Codesal. Sí se lo vuelvo a dar. Pero lo más bonito es que luego nos sentamos a platicar. ¿Con Codesal? Sí, Codesal y yo. ¿Y qué hicieron? ¿Resolvieron? ¿Qué le dijo Codesal? Pues me ofreció disculpas. ¿Cómo que disculpas? Y el que le fue a reclamar fue usted. Lo demás te lo dejo a tu criterio porque como es gente de fútbol no puede hablar. Pero a ver, a ver, quiero entender esa situación. ¿Está insinuando que a Codesal lo mandaron a provocarlo? Yo no más. Se lo pusieron ahí a Curry, entendiendo que Curry es muy explosivo para que de alguna manera Curry reaccionara y le diera un golpe a Codesal. A ver, dime, ¿qué equipo México perdió más de 40 partidos seguidos? Es que eran muy malos. Sí, ¿verdad? Dime quién. Yo le puedo decir otro nombre de otro equipo perseguido y ajusticiado como usted. Pero estoy enojado porque... El Colibrís de Morelos. Bueno, a ese también le dieron... Sí, pero ahí ellos creían o suponían que había dinero en el narcotráfico. No es el tema aquí. Aquí era Fidel Curi, el frijol quemado, ¿cómo dice? El arroz quemado. Sí. Entonces me querían quitar, pero tan sencillo que era ver nuestro... ¿Sabes qué? Ya nos tienes hasta la madre con tus declaraciones, con esto. El fútbol se va a seguir manejando así. ¿Cuánto es? A mí cuando se los iba a vender yo al grupo Azteca, el equipo, había un ofrecimiento que ellos mismos lo valuaron y toda la cosa. Eran 980 millones de pesos. Y dije, va. Ya. Pues llegó Gustavo Guzmán, me dijo, ¿sabes qué? Tu equipo vale 200 si lo quieres. Cuando ya había un acuerdo con ellos. Entonces, son temas que estoy seguro, o no sé, no quiero meter las manos en la lumbre, pero una gente tan inteligente como es este Ricardo Salinas Pliego, con una gente tan poderosa, tan visionaria, que se deje chingar por sus subordinados, está cabrón. Bueno, sí, un tipo brillante, diría yo, como empresario, no lo sé en el fútbol, pero hoy, por ejemplo, ya cansado de tener tantos descalabros deportivos, tomó a Alejandro Iragorri como su socio. Como su empleado. A ver, por favor, Iragorri, para empezar, chequen cómo se quedó con Santos y con el estadio. Por favor. Bueno, es un tipo que tiene su inteligencia. No, claro, para chingar, muchos tienen inteligencia. Hay que tener inteligencia para lo bueno, no para lo malo. Y aquí estos cuates, este Iragor tiene para lo malo. Tiene para lo malo que lo mismo que hizo conmigo, lo hizo con el señor San Román. En Tampico. Nada más que el señor San Román, pues ya está grande y no quiere problemas. No es que esté joven, pero mi patrimonio me lo están robando. Y a mí el compromiso que tengo con los veracruceros es regresarles el equipo. Y va a regresar, puede regresar el Veracruz. Claro, claro que puede. ¿Cómo va a regresar, don Fidel? Yo le puedo asegurar algo. Usted, le puedo decir aquí de frente, usted no vuelve al fútbol, perdón que explique la palabra, ni a madrazos. No, a madrazos no. No lo van a dejar. Por las buenas. No lo van a dejar. Está bien. Yo estoy diciendo regresar el equipo a Veracruz. Pero si está Fidel Curi atrás de esto, ¿no lo van a permitir? No importa, pero yo lo regreso. Y que me digan que me lo va a comprar. Pues yo tengo que regresar el equipo en primera división. No en liga de expansión, como dice el gobernador Cuitláhuac, el secretario de Finanzas, Limón o Lima, no sé ni cómo se apellida. O sea, que vaya, por favor, lo que le hicieron al estadio Luis Pirata Fuentes es una grosería. Pero que lo están remozando, don Fidel. Yo no vi el remozamiento, pero bueno. Ese estadio tenía que haber tirado completo y hacerlo nuevo. Está bien. Que no engañen a la gente. O sea, a lo mejor lo están haciendo así, ¿no? No, no. Quieren seguir las columnas, vaya. Si es lo que carga. Sí, sí. A mí me da mucha pena por la gente de Veracruz, que es una gran afición. A mí más. Pero yo sí les digo una cosa y te lo digo a ti de frente aquí, mírante a los ojos. El Veracruz tiene que regresar. Y siempre lo dijo, conmigo o sin mí, pero en primera. El equipo es mío y me lo tienen secuestrado. Así como yo estuve secuestrado en la cárcel, porque estuve secuestrado, así tienen mi franquicia secuestrada. A mis jugadores los soltaron, entre comillas, muchos se los quedaron. Qué bueno que les hayan servido. Todos tuvieron, muchos tuvieron que ver. Hay muchos equipos que no se quisieron meter, que son equipos grandes, como Tigres, Monterrey, que yo estoy seguro que ni les interesó. Pero hay equipos que siempre son los que están peleándose entre ellos, que son este, no se estorba, hay que quitarlo. ¿Cuánto habrá perdido ya Fidel Curi en el fútbol? ¿En dinero? Mucho dinero. Porque ya sabemos que perdió 13 meses de vida que, pues obviamente no se recuperan. Eso no, eso no tiene precio. Pero en cuanto a economía, ¿ha perdido mucho dinero? Mucho dinero, y también es la tirada de ellos. Pero ¿no está cansado, don Fidel, de eso? ¿No se cansa usted de andar con abogados, con este tipo de líos, por regresar al fútbol, o por que le regresen lo que usted considera que es suyo? Mira, yo puedo agarrar, a ver, de entrada, ¿qué les costaba? Cuando yo hablé con Bonilla, también ya no me quieren, no hay problema, pero haberme quitado el equipo de Orizaba, que iban en primer lugar, tanto la tercera como la segunda premier, en primer lugar, quitarme el Veracruz, ¿de qué se trata? Se lo querían fuera. Sí, pero a ver, pero pues que no roben. El quinto mandamiento es, no robarás, lo cual, no robarás. ¿Qué tan corrupto es el fútbol mexicano? Porque somos un país que tenemos corrupción, lamentablemente, en muchos sectores, la política, la economía, en todos lados, estamos luchando los mexicanos contra un tema de corrupción, pero hay mucha gente que me dice, no, no, el fútbol no es corrupto. La corrupción es mundial. Pero el fútbol mexicano, a mí no me interesa el mundo. La FIFA ya vi lo que era y lo que... Bueno, y sigue siendo. Pero en México hay mucha corrupción en el fútbol. Demasiada, demasiada corrupción, la manejan unos cuantos y hacen sus tejes y manejes, o sea, y si esto me va a traer a mí consecuencias, pues órale, yo tengo las pruebas. O sea, las pruebas, por eso me quitaron, por eso me castigaban, por eso me bloqueaban, por eso no querían que fuera yo a las reuniones, que fuera mi hijo. Yo cumplí con todos los requisitos, que el 15 de mayo del 19, pagué todo, no les quedé de ver ni un centavo, está todo ante el notario. Pero haberle hecho eso a mi hijo, de sacarle una orden de aprehensión a mi hijo sin tener vela en el entierro, no se vale, no se vale. Porque todos tenemos hijos. ¿Usted no les tiene miedo a ellos? Porque es un aparato muy poderoso. Se ve que ellos en algún momento le tuvieron miedo a usted. No, a mí no me tiene miedo. Y le quitaron todo. Yo les estorbaba. No creo que haya sido miedo, porque no creo que me tengan miedo. Ni ellos a mí, ni yo a ellos. Yo le tengo respeto a Dios. Y me pongo en sus manos y lo que venga. Los demás todos somos igualitos, ¿eh? Al final, a todos nos echan un puño de tierra. ¿Y qué? Me voy a llevar el Veracruz, ¿no? Y al Paganoni, me voy a llevar al portero cuando yo me muera, y la pelota y el trofeo. No, lo que necesita México es un buen fútbol mexicano. Y eso que decían ayer, que Estados Unidos no está al nivel, no me digan, ya nos rebasaron, por favor. O sea, me extraña que digan cosas. Solamente los dueños de los equipos de México no quieren ver lo que es la realidad. ¿Pero por qué? Si el fútbol es un negocio. Sí. ¿Y no lo manejan como un negocio? No, sí hay que manejarlo como negocio. Pero tú vete a España. Y ahí está pareja el piso. Vete a Estados Unidos, está parejo el piso. Aquí no, aquí tienen a los que tenemos que agarrar de chivos expiatorios para acabarlos. ¿Qué hicieron con Chiapas? Su estadio era nuevo, sí tenía que haber subido ese equipo. ¿Cómo, cómo, cómo pudo haber sido posible? Yo voté a favor de que se quedara el equipo en Chiapas. Pero como papá o Tobi Mayor dice que no, no, no puede ser. Cuando hay una sociedad, yo ayer escuchaba mucho lo que decían. Yo a este señor, este, la bomba. Juan Carlos Rodríguez. Rodríguez. ¿Lo conozco? ¿El próximo presidente de la federación o alto comisionado? Sí va a ser. Seguro. Pues si es, te digo una cosa. Es una persona íntegra. Y ojalá sea. Sí. Yo sé que, ¿cómo no me tocó, cómo no estuvo cuando yo estuve? Claro. Porque es una gente que te habla con la verdad, te dice las cosas. Y siempre le gusta que todos estén bien parejos. Si viene, puta, le va a ir bien al fútbol mexicano. Siempre y cuando se deslinde. Bueno, si lo dejan trabajar. Eso es todo. Porque sus jefes van a ser los dueños de equipos. Pero yo, pero no importa. Yo creo que, yo creo que, que están escarmentando muchos. Y ahora con lo de la multipropiedad, le van a buscar. No, claro que le van a buscar. Entonces, que no engañen. Mejor que digan, se queda la multipropiedad. ¿Para qué engañan? ¿Saben qué? Vamos a cambiar mejor el estatuto. Y sí, podemos tener hasta dos equipos cada uno. Y pum, se acabó. Sí, de acuerdo. Y se queda la multipropiedad. Sí. Y como decía Jesús Martínez, está bien, no puedo ocupar estos jugadores. Y cada quien que sea por separado, entre comillas. Porque, pues. ¿Y cómo vas a poder comprobar que un equipo no le presta dinero al otro? Claro, por eso te hago así. Para la verdad. En un país como el nuestro, tan... Si fuera en Alemania, diría, bueno, sí. Pero en un país como el nuestro, con tanta corrupción, por favor, don Fidel. Bueno, Fidel Curi, ¿creen la justicia? La justicia divina. No, 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 espérame un momentito, don Fidel. La justicia divina vendrá en algún momento para todos nosotros. La justicia de hoy. ¿Usted cree en la justicia? Porque usted está en manos de la justicia. Está trabajando con abogados, con demandas para recuperar lo que le quitaron. ¿Usted cree en ellos? Sí, sí creo. Sí creo. ¿Le van a regresar su dinero? Tarde o temprano. Mira, la mentira tiene patas cortas, siempre he dicho. La mentira dura hasta que la verdad florece. Y hay gente buena, regular, mala. Como en todo, sí. Gente que quiere hacer daño, gente que es íntegra. Hay jueces íntegros. A ver, yo si no fuera por un juez que realmente vio todas las porquerías que me hicieron, yo seguiría en la cárcel. Bueno, pero tardó 13 meses. Sí, pero fue un juez, hasta que no le llegó al juez federal. Estaba yo en el Estado de México. Sí, pero eso no se... La corrupción a nivel nacional es la más grande. Si usted realmente es inocente, no tenía por qué ir a la prisión. ¿Y quién le regresa a ese tiempo de vida? No, nadie. Pero bueno, ¿para qué quiero rencores? Ya estoy afuera, pero voy a seguir luchando para que Veracruz tenga su equipo, que se llame los Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Nadie puede usar ese nombre? Más que yo y lo van a usar, porque el equipo tiene que regresar. Porque ahora me dijeron que le quieren poner filibusteros, algunas piratas, no sé qué. A ver, tú crees que en Veracruz, y más el Jarocho y los veracruzanos. No, es su tiburón. No, no, eso es su tiburón. Entonces, eso, en el momento que llegue el equipo de primera división, primera, o de la Liga MX, como le llamen en la federación, ahí está el nombre, logotipo y todo para los veracruzanos. Y ojalá y Cuitláhuac termine ese estadio. Y yo le mando una sugerencia. A ver. Que cheque bien las estructuras que no han tirado. Porque puede ser peligroso. Mucho. Mucho. Yo lo tiraría. Es una tragedia, ¿no? Hay que checarlo, que revisarlo. Además, le saldría más barato. Yo tengo para hacer ese estadio en cinco o seis meses. Tengo los moldes del estadio Aguascalientes. Sería una réplica ahí. O sea, hacen tanto rollo bonito en un estadio. Y está para terminarlo rápido y que el Veracruz juegue lo más pronto posible. Pero usted paga el estadio o no? No, pero tienen que pagar los señores. A ver, el estadio, yo tengo en comodato el estadio. O sea, nadie lo puede utilizar. Hay un juicio. Pero ya se lo derrumbaron. ¿Cómo no lo pueden utilizar? A ver, espérame. Pero además están mis cosas adentro. Yo tengo documentaciones fiscales. Facturas de mis unidades. Todo se quedó adentro. Tengo muchas... ¿Por cuántos años le dieron el estadio a Fidel Curi? Treinta años. Treinta años. Y cuando vino la pandemia, un juez federal dice, se le presta para la pandemia. Ya acabó la pandemia. Se regresa. Porque está en juicio. Y estos lo tiran. Y mis cosas que tengo adentro. Yo no saqué nada. Yo tenía efectivo adentro de mi caja fuerte. Yo tenía cosas en documentos, chequeras. Sin embargo, mira, calladito me veo más... Bueno, me veía porque ya ahorita me sacaste el locuri. Y sí, soy. Ese es mi problema. Que digo las cosas... ¿Les estorba? Sí, les estorba. Esa es una realidad. Como, bueno, como en su momento fue con, por ejemplo, con Emilio Maurer. Que Maurer todavía logró una osadía todavía más grande que Curi. Le quitó la selección mexicana. Hasta el poder. Y mire cómo terminó encajuelado Maurer. Y lo adoro a ese hombre. Sí, yo también creo en su... Creo en realmente la historia de Emilio Maurer. Y por eso yo lo considero mi amigo, Emilio Maurer. Y obviamente, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de tener un foro y de poder defenderse. Porque al final del día sí creo que hay un dejo de injusticia aquí, don Fidel. Y obviamente, no estoy diciendo, no lo estoy defendiendo a usted, ¿eh? Yo estoy seguro que usted cometió mil y uno ilícitos. Y que no fue un buen administrador del fútbol. Pero hay otras personas de cuello blanco que están allá... Ahora sí que están allá afuera. Que manejan el fútbol mexicano. Y que se volvieron a aprovechar de una situación. Sí, y yo respeto tu punto de vista, ¿no? Como le decía yo al fantasma Suárez. Este podrá estar en la cárcel. Por otra cosa le digo, dime por cuál, cabrón. Y si cometí ilícitos, ¿cuáles? O sea, realmente, que así soy, porque si broncudo, que no me dejo, que esto, que lo que... Si me gusta el trago, que si es... O sea, pero me gusta tener amigos. Me gusta más tener amigos que dinero. Y amigos tengo mucho... Y lo que más gusto me da, que donde me paro, siempre me encuentro un veracruzano que me dice, no se doble, don Fidel, queremos nuestro equipo. El tiburón. O sea, no quieren las gaviotas doradas o la ballena movidí. Sí, quieren a sus tiburones rojos del Veracruz. Y eso, y te lo digo aquí en tu medio de comunicación, que cuenten con el nombre, logotipo y todo para Veracruz. Que no les claven el coco Cuitlago y el otro señor, y que si viene Carlos Bremer, y que si viene no sé quién, que venga quien quiera. Y si quiere Carlos Bremer, nos sentamos y en dos segundos resolvemos el problema. Y el que quiera el equipo también, ¿eh? O sea, la cosa es que Veracruz tenga su equipo de primera. No puede tener un equipo... Bueno, pero en este momento usted no tiene el poder para tener un equipo de primera, don Fidel, hay que ser realistas. Se lo quitaron. Me lo robaron. Me secuestraron mi franquicia. Porque además, no es ni de los tiburones. Es de los reboceros de la piedad. Que me investiguen dónde están las tres franquicias que según vendieron de los tiburones rojos del Veracruz. Como la que apareció ahorita en Tampico. O sea, ¿qué hacen con ellas? La mía es de reboceros de la piedad. Llegó sin deudas. Adoptó deudas que ya tenía en la plaza. No, ni las adopté, porque yo tengo un... Y dicen, es que, ni modo que Fidel Curi sea ingenuo, y no sabía que debía. Sí, sí sabía, claro. Y no soy ingenuo. No soy ingenuo que en el documento puse que yo no me hacía responsable. Y la federación me selló de recibido y dijo que no había problemas. Y de pronto empiezan a cobrar cuentas que no son mías. Pero ya eso, eso ya le tocó a mi hijo, estaba ahí. Y pues él, poco inexperto, bueno, pues no quería problemas. Y además que es un buen muchacho y que vaya, maneja bien el fútbol y que eso, pero pues no tiene malicia. Y se encuentra con un iraragorri. Y lo baila. Don Jesús. Don Jesús. Dígame, don. Dios mío. Todavía estoy anoche, el programa anoche. Bueno, pudo haber sido peor, ¿eh? La pudo haber dicho peor. Lo hubieras dicho, Alejandro. Don Fidel, la última pregunta que tengo para usted. ¿Su familia no le ha dicho, su esposa, sus hijos, sus seres queridos, ya vámonos de esta porquería que es el fútbol? Sí, desde antes. ¿Y por qué no les ha hecho caso? Por necio. Soy una persona necia. Tengo mis ideas. Yo tengo que dejarle a Veracruz su equipo. En cuanto yo le deje su equipo a Veracruz, ni siquiera tengo que estar ahí, hombre. Ábrale. Pero, ¿usted le dejaría su equipo a Veracruz gratis? Es decir, ¿usted no pediría ni un centavo y dejarle el equipo a Veracruz? No, no. A ver, porque al que no quieren es a Fidel Curi. A mí me van a decir en la federación, sí. Porque, además, los juicios se los vamos a ganar todos. Esos van a seguir. Esos van a seguir. Mira, sí, sigan dándole dinero a los jueces, a los ministerios públicos, porque, además, pues ya traen hasta su tabular de cuánto hay que darle a cada quien para hacernos todo lo que nos han hecho. A ver, a ver, usted me dijo hace un instante que quede en la justicia. Sí, en la justicia, no en las personas. Me hablaste de la justicia. La justicia llega. Tardecito, pero llega, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, cogea, ahí viene cojeando, pero llega. Que hay mucha corrupción, hay mucha corrupción. Pero hay gente que no es corrupta. Y lo puedo decir como el juez federal, que me dio mi amparo para que me sacaran de la cárcel, que todavía que el brazalete ni siquiera me lo tenían que haber puesto, y el juez Sánchez Morgan me lo puso por sus polainas, y que no había que dejar fianza, y me cobró fianza Sánchez Morgan. Y vive en el Estado de México. Del Estado de México, y que viva en el Estado de México. Cuando el amparo era claro, el señor no tiene nada que ver. El señor es inocente hasta que no le demuestren lo contrario. Y aquí ustedes lo hicieron culpable, y ahora yo tengo que demostrar que soy inocente. Está al revés. Pero bueno, y hubo un juez que lo hizo, y qué bueno. Mis respetos. Y como ese juez ha de haber muchos. Y magistrados, y ministerios públicos decentes. No como los que tiene Veracruz, porque yo sí les quiero decir una cosa. Ya que saquen el expediente de Iraragorri que tienen en el cajón con las órdenes de aprehensión. ¿En qué cajón? En el cajón que tiene el Ministerio Público en Veracruz. ¿Están ahí detenidos? Sí, el de él, el de Peniche, y el de Bonilla, de los tres. Y lo está protegiendo el gobierno, está bien. Así trabajan. Pero tarde o temprano van a salir. La justicia va a llegar. Esperemos que llegue, don Fidel. Va a llegar. Don Fidel Curi, muchas gracias. Le agradezco mucho por este tiempo. Gracias a ti. Fidel Curi, off the record, nos ha dejado buen material para analizar, para pensar. Nos ha dado su punto de vista y eso es obviamente importante. Fue un hombre del fútbol, es un hombre del fútbol. El que seguramente habrá hecho cosas malas, pero seguramente le habrán hecho otras cosas malas también a él. Muchas gracias. 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 Gracias.